Sufrimos, Fernando, donde se toma un montón de iniciativas, las instituciones son bien precarias frente a las presiones y a las tramitaciones casi individuales que se hacen y el panorama cambia bruscamente y lo único que muestra es que estamos en un tobogán de caída institucional en el Perú. Es un tema puramente institucional, porque hay actores políticos que saben lo que hacen. Por eso, pero esos actores políticos frente a una institucionalidad precaria pues tienen una cancha demasiado abierta para actuar, ¿no? Y el Congreso inició este proceso contra la Junta, la Junta se ha defendido, en determinado momento le ganaron ganar la iniciativa con las primeras medidas cautelares, después el Congreso se la volvió a ganar. El Defensor del Pueblo, que juega claramente del lado del Congreso, pero la Junta en el último periodo tuvo algunas reacciones un poco débiles y para mí la última fue aceptar la inhabilitación. Antes de esperar esta medida cautela. Ahora, el objetivo sin duda de la Junta era que exista una Junta. El señor Vázquez nos lo dijo, la prioridad era que la Junta exista, porque lo peor es que no haya una Junta que puede sancionar y que puede nombrar, puede ser fiscal, ¿no? Dejar de operar y o no tener la mayoría necesaria. Y algunos en el Congreso habían hecho sus cálculos para que la Junta no llegara a tener quórum y no pudiera operar, ¿no? Exactamente. Y algunos creían que la señora Patricia Villanueva podría estar rápidamente a tener el cargo de la acción, puesto que no había ya Junta que pudiera proseguir la investigación que se está llevando a cabo de ella, ¿no? Sí, anoche escuché un ratito haciendo zapping uno de esos noticieros que no hay que escuchar y decían, pues, que un abogado decía que la señora Patricia Villanueva prontamente recuperará su cargo, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora eso parece un poco más difícil. Tenemos que esperar. Y ojalá que no lo retome, ¿no? O sea, aunque esto solo sea una opinión personal. Bueno, hay otros temas de actualidad de hoy misma, uno de los propios. Hablemos sobre el tema de fondo, porque la última vez que estuvo usted acá, nos dijo que no pensaba que fuera viable en un gobierno de Dinamo Duarte hasta el 26. Usted siempre sostuvo eso. No preveía, naturalmente, que iba a haber un incidente como el de reloj, pero había muchos otros que usted había analizado. Permítame, antes de hablar de eso, de política, dar a conocer un comunicado del Ministerio del Interior que fue recibido hace unos instantes también. Ante las versiones difundidas hoy, lo tenemos en la pantalla, en algunos medios de comunicación sobre la designación de la Directora General de la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Instruccional, se informa lo siguiente. La designación de la Directora General, etc., se cumple con los requisitos exigidos por el manual clasificador de encargos de militar. Por su parte, el informe técnico tal, emitido por la Autoridad Nacional de Servicios Civil y Servir, señala que corresponderá a las entidades públicas analizar si requiere que su ocupante cuente con colegiatura. El Ministerio del Interior reafirma que la referida designación se cumple con los procedimientos conforme a la normatividad vigente. Y eso es una respuesta, naturalmente, a las medidas tomadas por la Fiscalía para investigar, si no ha habido ahí, en el Ministerio del Interior, algunos delitos cometidos en el marco de esta normativa. Lo daremos cuenta, naturalmente, de lo que pueda salir de eso. Hay otros temas en curso, también, como uno que concierne a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha cuestionado el papel del conocedor Sochino que se ocupa del puerto de Chancal. Y eso es esta tarde. Hay un cuestionamiento ahí de la Procuraduría, repito, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y, finalmente, también pongo en ese mismo paquete de anuncios judiciales, constitucionales, una denuncia presentada por la Fiscalía respecto del rol del doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Poder de la Procuraduría de Elecciones, en un tema que tiene que ver, antes de que se le funcione, con el Vero Mujer Supremo. Sí, algo de listo. Y abordaremos esos temas después, pero yo quisiera hablar sobre política con usted, porque eso es lo que usted conoce. La política la conoce desde dentro, por haber actuado en el centro mismo del poder, incluso con la presidenta actual, pero también por su formación. Y yo quería preguntar, ¿usted sostenía que no era viable, a mediano plazo, hasta el 26, una presidencia que no se esperaba, sin embargo, que pudiera haber un presidente como aquí, este rol? Uno, la salida de Zorotarba. Es grave. Incluso algunos han puesto relación con el gobierno de Fuez, que es la pésima reacción ante la revelación de que la señora usaba y poseía, por lo menos, un reloj de Rolex, que creo que son cinco o seis años de salario de un trabajador peruano, ¿no? Y sube a... Y ahora está hablando hasta de tres relojes. A de quince, en un momento dado. Quince, pero de tres de alta gama. Y entonces, en fin, una cosa penosa, un gusto, naturalmente, totalmente fuera de lugar, por los orígenes políticos de la señora Bonorte, que viene de Perú Libre, recordemos de la roca, que ya ha sido reaccionada por Perú Libre, y ha dirigido una campaña, la de Perú Libre para Perú Castilla, identificada como el ideario de un partido, que está en las antípodas del uso, naturalmente, de relojes, y de ese precio, y de esa connotación social. Exactamente. El símbolo mismo. De la insolución, ¿no? El más insolución. Yo soy diferente que el resto, porque yo no puedo usar eso. Para eso se ponen unas joyas de ese tipo.